Ya la OMS decretó que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Esto fue un anuncio que hizo su director general, Tedros Adhanom Quebreyesus. Y nosotros aquí tomando todas las medidas necesarias, responsables, imprescindibles, manteniendo, por supuesto, hasta donde nos sea posible y hasta donde Dios nos permita la normalidad en nuestras vidas. La situación de esta pandemia ya es de 118.334 casos confirmados y fallecidos, desgraciadamente, 4.292 hermanos en distintos países. Se conmemoró, es el noveno aniversario del terremoto y el tsunami que arrasaron con el noreste del país. Nuestra solidaridad permanente con la familia, con el pueblo y con el gobierno de Japón. Olas de hasta 20 metros de altura, magnitud 9 en la escala de Richter. Ese evento catastrófico, 9 años y siempre nuestras oraciones por la familia, las autoridades del Japón. Actos que se dieron en lugares cerrados, pero siempre, por supuesto, recordando a quienes perdieron la vida, oyeron sus vidas afectadas por este siniestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!